Aunque en junio se apruebe el proyecto de ley para la donación del terreno por parte de la municipalidad a la agrupación en Pérez Celedón, aún no cuentan con la escritura. Actualmente el proceso está en la notaría del Estado donde esperan que pronto salga. En realidad nosotros no podríamos dar un plazo exacto o una fecha definida porque todos estos trámites tienen un proceso y un carácter legal. Lo que se nos ha informado es que estamos, como quien dice, a la vuelta de la esquina de que al fin Hogar Betania cuente con una escritura a nombre de la asociación e indudablemente eso va a repercutir de forma positiva para lo que es el funcionamiento del hogar porque nos daría cierta autonomía y dependencia a la hora de poder hacer trámite para proyectos, más que todo. Aún no se tiene la fecha definida. No hay una fecha, al menos oficialmente no hay una fecha. Sí se nos informó, se nos han pedido varios documentos y se nos informó que en este momento está en el departamento legal para lo que es el traspaso de la escritura. Una vez que tengan la escritura, para la asociación se facilitará realizar trámites para llevar a cabo proyectos de infraestructura y también para recibir recursos de instituciones como la Junta de Protección Social. En el Hogar Betania esperan muy pronto tener esa escritura y así comenzar a trabajar en más proyectos para sacar adelante a la institución. Precisamente en este lugar viven unos 20 adultos mayores. Gracias. 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 Gracias.